Buenas tardes, buenas noches, decía. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Calanda el día de hoy y, como no puede ser de otra forma, pues lo hacemos con el punto primero de los del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 15 del 11 de 2018, 3 de diciembre de 2018 y 27 de diciembre de 2018. ¿Alguna observación a las actas? Pues pasamos directamente a votarlas. ¿Votos a favor de las tres actas que he citado? Por unanimidad, quedan aprobadas. Punto segundo. Aprobar la certificación número 3 de la obra Aparcamiento y Plaza Públicos en Calanda, primera fase. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 31 de enero. Vista la certificación número 3 de la obra Aparcamiento y Plaza Públicos en Calanda, primera fase, que ha sido redactada por el arquitecto don Ángel Milian Roig y cuyo presupuesto asciende a 34.852,47 euros, la Comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la certificación número 3 de la obra Aparcamiento y Plaza Públicos en Calanda, primera fase. Bueno, Manuel Pascual, no tienes nada que decir. Alberto. Bueno, pues buenas noches. Pues bueno, aquí se trae la aprobación de esta certificación que ya pasó, como ha dicho el secretario, por comisión. Una obra que nosotros en su día entendíamos que no es una de nuestras prioridades como grupo municipal y que ya en su día nos opusimos, pero también entendemos, también comprendemos que después de esa ejecución, de esa decisión del equipo de gobierno de llevarse a cabo esta obra, de haber hecho unos trabajos, la empresa adjudicataria, de haber unas familias y de haber entendido que sea y cumplimiento con la técnica municipal, la cual certifica pues esta parte de la obra, pues nosotros creo que por responsabilidad de este grupo municipal pues apoyamos este punto del orden del día. Nada más y muchas gracias. Bien, gracias Alberto. Pero vamos, en cualquier caso, he de decir que una vez por parte de este pleno del ayuntamiento se ha adjudicado una obra, te puede gustar más o menos, pero claro, sería ilegal no pagar, ¿no?, si hemos adjudicado la obra, pues y la empresa adjudicataria la hace, tal como está el proyecto y tal como dice la dirección de obra, no nos queda otra, estemos de acuerdo o no que pagarla, aunque también es cierto que podíais absteneros o votar en contra incluso, pero bueno, con la ley en la mano caben pocas más posibilidades. En cualquier caso, pues por nuestra parte lo que estamos ya, se está en estos momentos tramitando la adjudicación de la siguiente fase y pues como para nosotros sí que es una obra importante y que creemos que tiene una demanda, sobre todo el tema del parking y que va a tener mucho más uso por parte de los ciudadanos la plaza al nivel de la calle que se ha quedado ahora que el parque que había antes a un nivel inferior, pues bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible que de aquí al mes de mayo, que son las elecciones, pues a ver si podemos terminar al menos todo lo que es la plaza pública y ver hasta qué punto somos capaces de dejar terminado también la zona del parque. Al final, pues bueno, las obras siempre se van retrasando, las leyes de contratos que se han ido aprobando, sobre todo durante la última legislatura, cada vez nos ponen más difícil poder adjudicar cualquier cosa y esta que es una obra importante, pues lógicamente ha sufrido algún retraso, pero en cualquier caso, digo, creemos que al menos lo que es la plaza y el parque va a poder estar terminado, porque está a punto de adjudicarse la siguiente fase con un plazo de ejecución en torno a dos meses o por ahí. Veremos a ver si no hay ningún retraso más. En cualquier caso, como en lo que estamos es en el punto segundo del orden del día, que es aprobar la certificación número tres de la obra aparcamiento y plazas públicos en Calanda, primera fase, que es la que ya está ejecutada, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto tercero, que es informar el expediente de licencia ambiental para el ejercicio de la actividad central hortofrutícola y tienda de productos agroalimentarios en la avenida Autonomía Aragonesa número 78. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 31 de enero. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Ramón González Bielsa, en nombre y representación de la Calandina Sociedad Cooperativa, solicitando licencia para ejercer la actividad de central hortofrutícola y tienda de productos agroalimentarios, con emplazamiento en la avenida Autonomía Aragonesa... Con emplazamiento, decía, en la avenida Autonomía Aragonesa número 78 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por el coordinador de la zona veterinaria del Departamento de Sanidad de la Diputación General de Aragón, en Alcañiz, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad denominada central hortofrutícola y tienda de productos agroalimentarios. Bueno, Pascual. Buenas noches, lo primero. Y bueno, en principio nosotros está claro que vamos a... Sí, ya se votó en la comisión, pero vamos a aprobar un trámite más que se tenía que hacer para el buen funcionamiento de esta tienda agroalimentaria que hay en la Calandina. Y por supuesto que les vaya muy bien y bueno, pues lo he dicho, es un trámite más que se haya de aprobar para el buen funcionamiento. Nada más. Gracias. Bueno, Pascual, Alberto. Sí, pues también haciendo mías las palabras del portavoz del Partido Aragonés, en fin, un trámite más para la continuidad de esta tienda que ya daba servicio, pero que sí que es verdad que faltaba alguna otra documentación y por lo tanto, como ya se aprobó en la comisión pertinente, pues simplemente reafirmar nuestro voto a favor. Gracias a los dos. Por nuestra parte, bueno, decir que, en fin, no solo la tienda, sino lo que es la propia, como pone la licencia, central hortofrutícola. Bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente, o no sé, cada uno lo verá de una forma, hasta hace unos años las cosas funcionaban de una forma y había muchas empresas y muchas instalaciones públicas y privadas que carecían de las pertinentes licencias, porque se habían construido fuera de ordenación, porque no estaban desarrollados los planes urbanísticos, etcétera, etcétera. Bueno, con esta empresa, que es la cooperativa La Calandina, pues llevamos bastantes años trabajando con ellos de la mano para intentar solucionar todos los problemas que había allí en la zona. Como digo, los planes urbanísticos suelen ir cambiando con el paso de los años y, bueno, pues ha habido que ir haciendo bastantes trabajos, que desde el ayuntamiento hemos ido dando los pasos necesarios, modificando el planeamiento, llevando adelante un plan parcial, haciendo un proyecto de urbanización y todo eso es lo que ha permitido, finalmente, pues que se pueda legalizar una instalación importante para la economía de Calanda, como es esta empresa, una empresa cooperativa, como es La Calandina. Yo creo que ya después de este expediente, pues bueno, finalmente y felizmente estará ya todo en las debidas condiciones para que en estos tiempos, donde para la hora de salir a los mercados y a la hora de ir a los sitios, pues hay que tener todos los papeles, pues lo vamos a conseguir. Ha sido un trabajo de bastantes años y que finalmente ha visto la luz y va a permitir cumplir todos los trámites para que a partir de aquí no haya ningún problema. Por lo tanto, nos alegramos y, bueno, esperamos que la larga vida que ha tenido hasta ahora, pues si puede ser que tenga otra tanta o más de aquí en el futuro la cooperativa La Calandina. Pasamos, pues, si os parece, a votar el punto tercero, que hemos hecho que era informar el expediente de licencia ambiental para el ejercicio de la actividad central ortofrutícola y tienda de productos agroalimentarios en la avenida Autonomía Aragonesa, número 78. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Y pasamos al punto cuarto del orden del día, que es conceder una subvención a Sebasa Tecnologics S.A. para adquisición de suelo industrial. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo de 31 de enero. Con fecha 18 de diciembre, fue presentada instancia por Sebasa Tecnologics solicitando la concesión de una subvención directa para la adquisición de una parcela en el polígono industrial la Fuenzalada de Calanda. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder una subvención por el régimen de concesión directa a la empresa Sebasa Tecnologics S.A. para la adquisición de una parcela en el polígono industrial la Fuenzalada de Calanda. Segundo, notificar a los interesados la presente resolución indicándoles que para que la concesión de subvenciones sea efectiva, será requisito imprescindible que se produzca la expresa aceptación por parte del beneficiario, para lo cual dispone de 15 días. Entre otras obligaciones del beneficiario se citan las siguientes. Este no solo deberá adquirir la parcela, construir sobre la misma la planta industrial, ponerla en funcionamiento y crear 15 nuevos puestos de trabajo fijos, sino que además deberá mantenerlos durante un periodo mínimo de cuatro años contados a partir de la fecha de concesión de la subvención. Manuel Pascual. Sí, bueno, pues una vez más se basa a un pleno con un punto donde se ve implicada la empresa que desde luego afortunadamente y por suerte está funcionando y lógicamente esta subvención que en su día se tiene con sus puntos que ha leído el señor secretario, pues los ha cumplido. Nos consta ya que los 15 empleos están cubiertos. De esos 15 empleos, pues unos cuantos son de personas de Calanda y en algún caso, pues incluso de empleados que han llegado con la empresa, como es el caso de uno de los trabajadores, que ha venido con su familia y se ha instalado en Calanda, lo cual es de agradecer también porque me gusta que tienen su casa, están viviendo aquí, se han empadronado en Calanda igual, pues van a ser unos calandinos más. Y por lo demás, pues bueno, desde luego debemos estar contentos porque es una realidad ya esta empresa. Esperemos que estos 15 con los años se conviertan en 30, en 40, en 50, porque vamos, creo que la empresa es seria, está cumpliendo con lo que se comprometió con este ayuntamiento también. Y lo normal es que nosotros, lógicamente, cumplamos también nuestra parte de ese compromiso, pues concediéndoles esta subvención. Nada más, desearles toda la suerte del mundo y si les va bien a ellos, también nos irá bien a Calanda. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues también, felicitar primero a la empresa porque en su día decidiera instalarse, en su día decidiera apostar por Calanda como lo ha hecho, me costa, y así lo ha corroborado el propietario de la misma, el buen trato recibido, porque de este ayuntamiento, al cual pues yo también me sumo y creo que soy partícipe también de la llegada de una empresa como ellas, es verdad, son 15 puestos de trabajo, yo creo que ya son 17 o 18, y de los cuales, como bien ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, cinco son de Calanda, por lo tanto, todo que sea generar riqueza, generar empleo, y más, cuando estábamos hablando muchas veces de la despoblación que tenemos en la provincia, pues la llegada de esta empresa, de esta concesión, de esta subvención, ojalá pudiera haber más proyectos para poder subvencionar, poder ayudar a que esa implantación de empresas se encarga, y por lo tanto, pues como no puede ser de otra manera, pues va a contar con el apoyo del Grupo Popular. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues lógicamente, por nuestra parte, en fin, yo creo que todo el mundo es consciente de que el polígono La Fuensalada ha sido uno de los buques insignia de nuestra gestión, no solo estos últimos ocho años, sino los ocho años anteriores también, y que, bueno, pues que afortunadamente va dando sus buenos frutos. Sebasa es el cuarto proyecto empresarial que se ha instalado en ese polígono, aunque de los tres anteriores, uno, el más pequeño, resultó fallido, que fue el de Acro, pero tanto Gilba, que fue quien, gracias a Gilba, por quienes empezó a pensar en la necesidad de hacer ese polígono, después a Gilba le siguió Meca, las estanterías metálicas, y, bueno, pues ahora, después de adiós del proyecto fallido de Acro, pues ha llegado Sebasa, que está cumpliendo con creces todas las expectativas que había generado, pero que solamente ha sido posible pues gracias a la pelea y a la lucha constante que desde el equipo de gobierno hemos mantenido para conseguir subvenciones para poder urbanizar el polígono y la parcela donde está instalada Sebasa, porque quiero recordar que en el año 2011 el gobierno que acababa de llegar a entonces, el gobierno de don Mariano Rajoy decidió quitar las subvenciones del Miner y nos dejó colgados una subvención de tres millones de euros que eran fundamentales para poder realizar esa urbanización y que esta empresa pudiera estar instalada allí. Finalmente, fuimos capaces de conseguir de la Diputación General de Aragón a través del FITE y pues de la mano del consejero Aliaga entonces, porque gobernaba la señora Rudi en Aragón y bueno, tras muchos esfuerzos y tres años conseguimos finalmente conseguir el apoyo para poder urbanizar y hacer las obras que, por otra parte, creo que todo el mundo recordará que desgraciadamente fue una obra con bastante polémica y bastantes problemas de los que pues prefiero hacer como Cervantes y no acordarme. pero en cualquier caso ya digo de lo que estamos hablando hoy aunque puede ser un poco raro con el dictamen de la Comisión o sea, se va sanólogicamente no va a comprar ningún terreno esta subvención hace años como casi todas cosas se hacían de otra forma el Ayuntamiento de Calanda vende el terreno a las empresas a nueve euros en metro cuadrado y si crean más de quince empleos les damos una subvención de seis euros eso antes se hacía de alguna forma digamos pues más o menos por la vía A de hecho hubo empresas con las que después tuvimos problemas que en lugar de pagar los nueve euros pagaron tres y luego los seis no hubo manera de que los pagaran y por eso generó muchos problemas también bueno pues ahora lo que se hace es las empresas pagan el precio que está estipulado porque además lleva un IVA y el IVA hay que pagarlo de los nueve euros la Hacienda no subvenciona nada y pues ahora lo que vamos a hacer es una vez que se basa ya ha hecho la instalación y ya ha creado los empleos a los que se comprometió como se ha dicho aquí no los que se comprometió sino ya más pues ahora toca que el ayuntamiento le dé esa subvención de seis euros el metro cuadrado sin IVA solo son seis euros el metro cuadrado lo que el ayuntamiento de Calanda que ya cobró en su día y ahora le va a devolver a Sebasa como subvención a lo que se ha dicho también de las personas que trabajan allí para mí son todas igual de importantes pero porque además creo que es así o sea tan importante es que vengan personas de otras localidades y se empadronen y vivan aquí como ciudadanos hombres y mujeres calandinos jóvenes que han salido a formarse que han salido a estudiar y que de no ser por la instalación de una empresa como Sebasa no hubieran podido volver y en estos momentos pues chicos y chicas de Calanda hombres y mujeres que tienen una formación importante con sus buenas carreras pues han podido tener un proyecto de vida en su pueblo que creo que es algo también fundamental yo no sé me parecen igual de importantes y de fundamentales las dos cosas por lo tanto yo lo único que quiero decir para terminar es que ojalá quienes estén en el gobierno en las próximas legislaturas sigan apostando por el polígono de la Fuerza Salada pues yo siempre he dicho que si Calanda tiene algo de futuro y yo creo que lo tiene el polígono de la Fuerza Salada es una parte fundamental del futuro de Calanda y gracias a ese polígono pues hemos conseguido tener una economía muy diversificada hemos tenido suerte también con los proyectos empresariales que nos han llegado cada uno es de un sector uno es de la construcción el otro es de los silos y estanterías industriales y se basa que se dedica al vidrio y vidrio tecnológico por lo tanto eso junto al resto de empresas que afortunadamente hay en Calanda desde hace muchos años y que pues que tenemos un tejido industrial que genera el 20% de la riqueza que genera el municipio de Calanda el otro 20% es la agricultura y el 60% el sector servicios con todo que lleva lógicamente el comercio las gestorías los bares pero que el sector servicios que es el más importante desde el punto de vista económico depende directamente de que haya un sector agrario potente y un sector industrial potente porque si no no haría falta el sector servicios en cualquier caso creo que en este tema pues se han hecho las cosas razonablemente bien y afortunadamente pues el paso del tiempo va dando sus frutos y sus resultados y ahora en ese poligno deben de trabajar en torno pues a 50 personas o 60 en las empresas pero son empresas Gilba ha llegado a tener más de 100 operarios en cuanto a la economía funcione pues supongo que volverá a tener 100 o 100 y pico en fin yo creo que son tres empresas que si la economía funciona y el mercado demanda al producto que fabrican porque eso es fundamental en estos tiempos pues ahí pueden trabajar 200 o 250 personas a la vuelta de unos años sin ningún vamos sin ningún problema y sin ningún género de dudas al menos eso es lo que a mí me gustaría y lo que yo espero sin más vamos a proceder a votar el punto ah perdón si Alberto querías volver a simplemente por si me lo permites un pequeño matiz que hablas del plan Miner y es verdad que el plan Miner de todos es conocido la situación económica que se vivió durante ya el año 2009 el año 2010 el año 2011 hay que reconocer que el gobierno del Partido Popular entró en noviembre en diciembre ya cuando se formó las cortes fue Rajoy el que entró en el 20 bueno a principios de diciembre pero hay que recordar que fue en el año 2010 cuando ya no hubo plan Miner en el 2010 no hubo plan Miner con gobierno de Zapatero la situación era la que era el 2011 con gobierno de Rajoy que entramos en el final de diciembre no hubo plan Miner el 12 tampoco hubo plan Miner pero el gobierno de Luisa Fernanda Rudi se aprobó un plan Miner que se llamaba el Maño Miner por lo tanto echar la culpa a Rajoy y decir que no cumplió el plan Miner que no sacó el plan Miner el plan Miner ya no venía del 2010 ni el 2011 por lo tanto simplemente una pequeña aclaración nada más bien Alberto aclaraciones las que quieras pero mentiras ninguna mentiras no una cosa ahora que estéis muy acostumbrados ahora llamáis aclaraciones a decir mentiras como las que se han dicho ayer en la Plaza Colón cuando se lía uno se anima en el 2010 no se ejecutó pero estaba el Miner y se hubiera ejecutado en el 2011 Rajoy lo que decidió es eliminar el Miner que es distinto que me acordaré toda mi vida Alberto acaba de llegar a la alcaldía de Calanda en mayo y el 31 de diciembre de 2011 el día noche vieja el Consejo de Ministros decidió cargarse el plan Miner pero no que no se ejecutara como no pasó en el 2010 porque todos los años el Miner llevaba un cierto retraso lo de este año se ejecutaba al año siguiente igual que el FITE pero no quieras aquí el gobierno tomó esa decisión seguramente entendió que la debía de tomar igual que decidió cargarse la sanidad cargarse la educación quitar fondos de muchos sitios pero podía haber hecho otras cosas totalmente distintas esa es la decisión que tomó y tenía todo el derecho del mundo a tomarla pero también tiene toda la obligación del mundo a que cada palito aguante su vela y las decisiones que tomamos cada uno pues las tenemos que después aceptar que se nos critique porque sencillamente es una decisión que hemos tomado igual que nosotros hemos decidido hacer el parking del parque de la máquina y la plaza y vosotros no estáis de acuerdo pues Rajoy decidió cargarse el Miner sin más digamos y no solo se cargó el Miner se cargó la minería de este país Mariano Rajoy y Luisa Fernanda Rudi son los responsables de que no haya minería en España y algunos estuvimos en Madrid cuando entraron los mineros en el año 2012 nunca jamás había visto una movilización en este país como aquella y se la pasaron por el arco del triunfo por lo tanto si quieres volver a aclarar alguna cosa sin ningún problema pero con la verdad por delante sin demagogia sin mentiras y porque las cosas son como son no son como nos gustaría las cosas son como son y algunos una poca memoria ya tenemos porque ya tenemos edad y tenemos unos años y hemos visto muchas cosas ahora sí que ya si nadie quiere hacer más uso de la palabra pasamos a votar el punto cuarto que como decía es conceder una subvención a Sebasa Technologies no es nada más sino sencillamente pues da una breve pincelada de cómo se ha desarrollado ese proyecto por lo tanto votos a favor de conceder la subvención a Sebasa Technologies por unanimidad de los asistentes queda aprobado el punto número cuatro y pasamos al punto número cinco número quinto del orden del día que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de dos mil diecinueve dictamen de la comisión de hacienda de treinta y uno de enero visto el plan de racionalización del gasto corriente para dos mil diecinueve confeccionado por secretaría intervención considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones y ayudas procedentes de la administración autonómica considerando que la aplicación del plan contribuirá a lograr una utilización más eficiente de los recursos públicos y a la contención del gasto del ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del ayuntamiento de Calanda para dos mil diecinueve que será de aplicación a la administración del propio ayuntamiento así como al organismo autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Fundación Centro Buñuel Calanda segundo disponer la aplicación del referenciado en plan con efectos a partir del día siguiente a su aprobación Pascual Alberto bueno pues esto es una de las de las novedades de las leyes que se han ido aplicando en este país durante los últimos años que bajo mi punto de vista no sirve absolutamente para nada pero que sencillamente si no lo apruebas no te dan una subvención en ningún en ninguna otra administración por lo tanto pues todos los años el secretario hace el trabajo de preparar este plan de racionalización que digo que no dice nada que no hagamos aquí desde pero ya no desde que salió esta ley sino desde la legislatura pasada ya es donde tuvimos que aprobar y no aprobar sino aplicar un plan de racionalización del gasto con bastante intensidad porque la situación estaba complicada y cuando en Madrid decidieron hacer esto en Calanda ya teníamos bien saneaditas nuestras cuentas pero en cualquier caso como si no lo aprobamos no nos dan una subvención en ninguna otra administración pues lo aprobamos y así podemos tener acceso a las mismas vamos a proceder a votar el punto quinto de lo del día aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio 2019 votos a favor por unanimidad queda aprobado punto sexto de lo del día resoluciones de la alcaldía que supongo que se habrán recibido junto a la convocatoria punto número siete informes de la alcaldía y concejales con delegación ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Mar Pascual Raquel el que queráis Sí buenas noches bueno pues yo quiero informar que ya están puestas en el BOB en el boletín oficial de la provincia las subvenciones deportivas y culturales para las asociaciones del pueblo se les ha mandado un correo electrónico con la explicación y un link donde pueden ir directamente a esas bases si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta puede venir al ayuntamiento o al técnico de cultura y después también informar que hay una exposición en la Casa de Cultura de Piro grabado sobre los caprichos de Goya yo creo que es una exposición muy interesante es muy didáctica y estamos esperando que vayan todos los niños del colegio y del instituto a visitarla pero aún así animo a toda la población a que vaya Gracias Raquel Laura tú también quieres ah Mar Pascual Sí bueno yo como como concejal de comercio agradecer un año más porque ya se viene haciendo durante unos años la decisión que tomó este ayuntamiento de repartir unos unos vales como aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento con la condición de que esa esa cantidad de esos vales se cambiaran luego pues productos por productos en las distintas empresas o tiendas y comercios de Calanda con lo cual de alguna manera ese dinero repercute otra vez en los calandinos yo creo que fue en su día una buena idea y me alegro de que se siga haciendo y que si si los próximos gobiernos del ayuntamiento deciden lo mismo pues creo que irán en una buena línea de colaboración sobre todo pues con con el comercio con las industrias de Calanda que bueno desgraciadamente pues no quizá podrían ir las cosas mejor de lo que van pero bueno es una ayuda este año se han repartido porque no es una cantidad baladí porque estamos hablando de 4.400 euros que de alguna manera han vuelto a repercutir y desde luego los comerciantes lo agradecen y creo que los trabajadores también y nada más simplemente pues imagino que la asociación de comercio pues también está contenta con esta con esta decisión que se toma en su día y simplemente animar a que los próximos años pues se siga haciendo algo así o por lo menos algo parecido que que ese dinero se quede se quede en Calanda de alguna manera nada más Gracias Manuel Pascual pues si nosotros así lo entendemos por eso lo hacemos para nuestro punto de vista tiene dos ventajas primero que el trabajador tiene una cantidad de dinero que puede decidir porque si das una caja de un aguinaldo pues ya sabes en la caja hay lo que hay te guste o no te guste de esta manera pues cada uno puede comprarse aquello que quiere y la parte digamos todavía más importante es que se lo tienen que gastar en el comercio de Calanda por lo tanto es una forma de apoyar también al pequeño comercio al comercio de proximidad y al comercio que es muy importante que como casi todas las cosas importantes en esta vida y en este mundo solamente las echamos de menos cuando no las tenemos si no hubiera comercio en Calanda si no hubiera posibilidad de comprar muchas de las cosas que ahora se pueden comprar seguramente los ciudadanos de Calanda lo echarían muy de menos ahora como parece ser que es algo normal pues a lo mejor no lo valoramos en la medida de lo que vale por lo tanto yo creo que ya se llevan así unos cuantos años y además probablemente creo que nosotros ya en esta legislatura ya lo hemos aumentado un poco probablemente la legislatura próxima pues quien gobierne podrá decidir aumentar un poco más la cantidad y creo que son todos ventajas por lo tanto algo que en principio son todos ventajas lo normal es que pues se siga se siga haciendo en el futuro ¿alguien quiere decir algo más? bueno pues yo he decidido antes no lo he querido decir en el punto de 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 se basa por no mezclar ya más cosas pero bueno no sé supongo que yo creo que casi todo el mundo los concejales al menos lo debemos de saber que el 23 de este mes está previsto que se inaugure oficialmente la la fábrica desde la dirección tanto Giuseppe como en fin el resto de la familia Meli están tomándoselo con mucho interés han invitado al presidente del gobierno de Aragón han invitado a la consejera de educación que en principio han confirmado la asistencia y ya digo creo que están trabajando con mucha ilusión y con mucho interés para hacer un día interesante dentro de pues de la importancia que tiene para Calanda y para Aragón el que se pueda en estos tiempos donde tanto se habla del cierre de la térmica y de la instalación de empresas en la comarca y demás pues bueno que en Calanda tengamos esa realidad pues yo creo que es algo que merece la pena que lo celebremos todos como merece la ocasión el día anterior coincide de que es el cumpleaños de Luis Buñuel nació el 22 de febrero de 1900 por lo tanto desde el centro Buñuel tanto Isabel como el director del centro me consta que están trabajando también en algunas actividades se inaugurará una exposición probablemente y se proyectará una película en fin son cosas todavía sin cerrar pero aprovecharemos para tener también una reunión del patronato el día 22 y también estamos con el grupo Terbalis y con la bodega Amprius Lagar que sabéis que los vinos Nazarín y Colenda que están funcionando afortunadamente además bastante bien en el mercado y vienen a hacernos otra entrega de ese porcentaje que recibimos como fundación de las ventas de los vinos por lo tanto creo que van a ser dos días sábado y domingo muy interesantes vamos a celebrar que Luis Buñuel nació aquí allá por 1900 y la instalación de una importante empresa que tiene mucho futuro en nuestro pueblo y por mi parte en cuanto a informaciones de la alcaldía creo que ni de los concejales no tenemos que informar de nada más en este momento y pasaríamos al punto número 8 que es ruegos y preguntas ¿algún ruego o alguna pregunta? ¿no? bueno pues si no hay ni ruegos ni preguntas agradeciendo al público que nos acompaña el interés por asistir al pleno y enterarse de primera mano de lo que ocurre y a quienes nos vean por internet a través de el grupo La Comarca pues desearos a todos buenas noches y nos vemos en el próximo pleno que celebre la corporación se levantará la sesión y nos vemos en el próximo